Buscará mantenerse invicto en lo que va del torneo, será un partido bastante interesante y una vez más te agradezco por estar aquí en La Señal Más Rojiblanca. Saludo a quienes tengo el gusto de acompañar el día de hoy, Antonio Camacho y Javier Quesada. Antonio, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Qué pasó? Ya hacía falta. Nuevamente era una transmisión. Teníamos rato, teníamos rato que no estábamos juntos todos acá. Ahora sí, 7 con 6. La árbitra central dice que lo vamos a cantar y gozar. Comienzan ya los primeros 45 minutos. La caprichosa ya rueda en el lienzo verde del Estadio Acro en nuestra fortaleza. Movimientos dentro del área, comba cerrada, el cabezazo es defensivo, la pelota será de derecha a izquierda. La tiene Liche dentro del área grande, qué buen toque de primera intención, atención con el impacto, el desvío. Y de puro milagro se salvó Querétaro, el disparo muy bueno por la zona central de Caro Jaramillo. No pasa nada, no me quejo, nomás que caiga gol. No, para nada, era importante que Guadalajara pudiera comenzar a inclinar la cancha. Daba la impresión de que Querétaro estaba oponiendo una buena resistencia, pero me parece que ya, medio trompicado, Guadalajara trajo la pelota hacia acá y a partir de la delicha. Viene Yamile, otra vez, sorprendiendo Chivas, va el balón, con el puño sacó. ¿Cuántos cornes van, 15? La van a mandar a la olla, Yamile de espaldas, Yamile la vuelta, qué buen movimiento, el impacto, polo. Pegó en el travesaño Yamile Franco, ya tocó las campanas, viene Licha. Licha en el 1 a 1, se quita la marca de Dulce, manda el centro, cabezazo, no alcanza a conectar ni con la cabeza ni con las manos. De que va en serio la cosa. Es un autopase brutal, Javi, y es por eso que esto hubiera sido un golazo. Y atacan 5. Viene el balón picoteado, viene el cabezazo, la línea, la pelota la termina sacando. Tiro de esquina, yo pensé que esa pelota, maldita, se había entrado. Que alguien me explique qué pasó. Tiro de esquina, por favor. Fuera de juego en ningún momento, el servicio de Gaby va para Licha. Licha se levanta, remata de cabeza, sale con muy poca potencia, justo a las manos de Claudia Lozoy ese balón. La controla Querétaro, se quedó a nada el Guadalajara. Mientras vemos la repetición de la última, peina el balón en primer palo, el rebaño sagrado y la arquera muy bien le mata la velocidad. Así es, la jugada en corto, la manda directo al arco, la pasada, la tiene la arquera. El autopase es muy bueno, atención, esta puede ser, esta puede ser, atacan cuatro, ya van cinco, viene con todo Chivas. Monse se va a meter al área, Monse el centro, la pelota la tiene acá Gaby. Gaby le va a pegar, Valenzuela, la atajada brutal, espectacular, Lozoya. Licha dice, tócalo al frente para Karo, se conectan Karo y ya mire lo que pedíamos hace rato. Sigue Karo, puntea el balón, buen movimiento al carril derecho para que llegue a velocidad Torres. Torres puede mandar el servicio, esperan tres en el área, manda la pelota a la olla. Y a Karo, ahí buscaba también Licha, no pudo. Licha quiere dar la vuelta a Cervantes, toca el balón, la deja pasar, Cervantes, Licha, que ha atajado otra vez Lozoya. Ya es factor, la arquera vuela y vuela al lado derecho. Balón en medio campo, tocan bien hacia el frente. Y la arbitra central dice que no hay para más. Se cantengo, son los primeros 45 minutos. Cero a cero en la jornada cinco de la Liga MX Femenil. Injusto el resultado, sí, porque Chivas... Paola Hernández, su cronómetro y en este preciso momento lanza el silbatazo. Está en marcha el segundo tiempo de la fecha. Cinco entre Chivas y Querétaro, cero por cero. Circula la pelota en la zona baja. Cuidado con este, el centro de Contreras al segundo palo. Atención con esta, que viene el Querétaro. El balón sigue con vida dentro del área. ¡El disparo al arco! Carla Martínez le quitó el primero al Querétaro. Una desatención terrible, un centro que perforó el área. Godínez puede tocar a la izquierda para que reciba a Dana Sandoval. Dana agarra el balón, entra en diagonal. Manda el servicio a la olla, remate de cabeza. Llegaba Viridiana Salazar, no pudo darle dirección al arco. El balón pasó cerca por el carril derecho. La jugada de Sandoval, la pone justo ahí, en donde va llegando Viridiana Salazar. El remate no es el mejor de la atacante del Guadalajara. Invente Caro, la mandan al punto penal, remate de cabeza, corte defensivo, el contrarremate. ¡La pelota pasa! Está marcando posición adelantada, pero Lozoya volvió a ser factor porque me parece que alcanza a encontrar el balón con la repetición. Corte defensivo, el remate. Viridiana no estaba en fuera de juego, ¿eh? Viene en el uno a uno, buena la jugada individual. Sigue el ataque de Chivas. Atención, el centro a la zona de Lozoya, se queda bien con el esférico. Acá, atención al primer polo, Blanca. Un balón que no traía nada, alcanza a generar de gran forma, delgado. Y Blanca ataca de manera sublime. ¡Qué toque de cabeza por parte de Licha! ¡Al frente viene Dana! ¡Dana sola contra el mundo! ¡Dana, el recorte sigue! ¡Dana, la barrida sensacional! Tiro de esquina por la punta de la derecha, todo inicia. ¡En los pies de Blanca, Félix! Rubí. Licha. Cervantes rebasó a una. Cervantes tocó bien para Jaramillo. Jaramillo, qué buena pelota para Rubí. No hay fuera de juego. Rubí línea de fondo con el centro. Rubí le quedó a Licha. El rebote está ahí. Le va a pegar al arco. Viri, 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 Viri. ¡Afuera! Rubí Soto. Centro de Rubí. Arriba el remate de cabeza de Bolli. Se va desviado. Tiene mucha ventaja el Guadalajara. Muchísimas ventajas en el último tercio. El tema es la decisión. Vuelta para Jachelin Rodríguez. Caro Jaramillo se acerca a la banda. Jaramillo tiene la pelota. Se mueve Rubí al espacio. Soto tiene ahí cierta ventaja. Sigue Rubí. Ahora le cayeron dos. Rubí va a ponerla al área. El servicio en diagonal. La tiene Viri Salazar. Viri tenía el apoyo. Viri trató de girarse. Le quedó a Jachelin Rodríguez. Disparo a la humanidad de la saga. Caro Jaramillo va. Jaramillo con el balón. Línea de fondo. Centro de Caro Jaramillo. Retiene la pelota Jaramillo. No pudo progresar ahí. No está tan incómodo Querétaro. Bolli se giró. Sigue Iturbide. Bolli con el centro. El remate estaba sola. Todavía el balón con vida. Licha buscó pegarle a Darby. Increíble. La que se perdió el Godalajara. Finaliza el partido. Pero antes Blanca Félix. Iba a silbar. La jueza central iba a silbar. O sea. Acábalo. Cuando digo yo. Finaliza. Y en eso viene el pase atrás. Y se quita. Adiós. No. Verás. Todavía el vilá. Voy a mirar. Comiendo. Voy a mirar. Venezuela.